Chicuelas, chicuelas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a mi cocina, la cocina de María. Chicuelas y chicuelos, hoy les traigo un platillo que me pidieron y aquí lo tienen, son los nopales navegantes. ¿Qué les parece si pasamos a los ricos ingredientes? Vámonos. Bien, chicuelas, para nuestros nopales navegantes vamos a necesitar nopales. Yo aquí tengo 10 nopales. Todos es mucho para nuestra sopa o nuestros nopalitos navegantes. Lo que pasa es que yo voy a utilizar 5 nopales para cocerlos de una forma y los otros 5 de otra forma para cortar la baba, porque la forma que yo normalmente ocupo es con una olla de cobre y no todos tienen olla de cobre, entonces les voy a enseñar de otra forma también para quitar la baba. Entonces son nuestros nopales. Vamos a necesitar cilantro, chicuelas. Es al gusto, pero traten de echarle pues bastantito porque le va a dar muy buen sabor. Este es finamente picado. En este momento tengo las hojitas nada más, no lo he picado, pero es cilantro. Chilito serrano del tabaquero. Si no lo consiguen, este chile, chicuelas, no lo van a conseguir en el supermercado. Lo tendrían que ir al mercado donde venden chiles secos y probablemente ahí lo encuentren. Si no lo encuentran, con un chile guajillo o dos chiles, dependiendo, es suficiente. Tres dientes de ajo grandecitos. Nor al gusto o caldo en polvo al gusto. Sal de grano. Miren, chicuelas, para poner a cocer nuestros nopales, los que van en la olla de cobre no necesitan nada más que sal. Pero los que se van a cocer en su propia baba, sí vamos a necesitar pues un pedazo de cebolla grandecito, dos dientes de ajo, que los tengo aquí, y vamos a necesitar tres cáscaras de tomate y una poca de sal. Vámonos para que les enseñe cómo vamos a picar nuestros nopales. Miren, chicuelas, primero voy a picar cinco nopalitos. Les voy a quitar la... A mí me gusta quitarles un poquito esta orillita para que no quede tan grueso. Luego los voy a cortar así en unas tiritas largas, no tan gruesas, no tan delgaditas. Y posteriormente en cuadros. En cuadritos, pues no tan gruesos, no tan delgados, ahí más o menos le van calculando. Sí. Así vamos a picar todos nuestros nopales. Yo tengo diez nopales, voy a ocupar cinco para la olla de cobre y los otros cinco para la otra forma que ahorita les comenté. Miren, chicuelas, ya tenía aquí mi olla de cobre y tenía ya agua caliente. Agregue mis cinco nopales y le voy a agregar una poca de sal, chicuelas. Al gusto. Vamos a mover tantito y vamos a dejar ahí un ratito, unos diez minutitos y yo creo que ya están nuestros nopales. La olla de cobre es muy importante, ¿por qué? Porque les va a cortar toda la baba, chicuelas, ustedes lo van a ver. Y van a ver también el color que va a quedar nuestros nopales, porque siguen quedando verdes. En cambio, de la otra forma, también se les corta la baba, pero no van a quedar igual de verdes. Entonces, ahorita les enseño cómo vamos a coser en la otra forma. Ahorita las veo. Ahora miren, chicuelas, ya tengo aquí otra cacerola. Voy a agregar los nopales, ya están todos picaditos. Estos nopales se van a coser en su baba, entonces por eso se les va a ir quitando. Vamos a agregar los ajos, el pedazo de cebolla y las cáscaras de tomate. También un poco de sal, chicuelas. Los vamos a dejar ahí a que empiece a soltar su babita y los movemos. Ahí los vamos a dejar también hasta que la baba se consuma. Tapamos. Miren, chicuelas, como nuestros nopales ya empezaron a soltar la baba, ¿ya vieron? Esta babita es el juguito en el que se van a coser. Entonces, ahí los vamos a dejar a lumbre baja hasta que se consuma la baba y entonces ya van a estar nuestros nopales. Regreso, chicuelas. Miren, chicuelas, aquí se nota perfectamente bien el color de un nopal y el color del otro. Vean el que se está cocinando en su baba, el color que tiene es más amarillito, mientras que el que tenemos aquí en la olla de cobre, vean el color, es más verde. Entonces, bueno, yo sé que a veces no es tan fácil conseguirla, pero si la pueden conseguir, cómprenla, es muy útil, porque también aquí en esta se hacen mermeladas y quedan muy muy buenas aquí en nuestra olla de cobre. Entonces, vamos a esperar otro ratito porque todavía tiene babita estos nopalitos. Entonces, esperamos un ratito más, chicuelas. Bien, chicuelas, ya vamos a vaciar nuestros nopalitos de la olla de cobre y cuando tenga los otros nopalitos, voy a enseñarles de qué color quedó uno y quedaron otros. Ahorita se siguen cocinando los otros en su baba. Ahorita que tenga ya los dos, se los muestro, chicuelas. Miren, chicuelas, ya no tienen baba nuestros nopales, ¿sí? Ya los apagué y ahorita los voy a sacar y ya les voy a mostrar el color de uno y el color de otro. Y seguimos con nuestro procedimiento para nuestros nopalitos navegantes. Ahora sí, chicuelas, ya están nuestros nopales cocidos. Estos verdecitos son con nuestra olla de cobre y estos que están más amarillitos son con la olla normal, como les comenté con su ajito, su cebolla. Entonces, sí hay un cambio de color muy drástico, ¿ya vieron? Estos estuvieron aproximadamente en 15 minutos y estos se tardaron muchísimo más. Yo creo que el doble de tiempo, unos 30 minutos. Entonces, vean la diferencia. Ahorita ya vamos a trabajar con cualquiera de los dos, no importa. Ahorita voy a utilizar estos verdecitos para hacer nuestra sopa o nuestros nopalitos navegantes. Continuamos. Miren, chicuelas, ya tengo aquí mi cacerolita donde voy a hacer mis nopales. Puse un poquito de aceite y lo que voy a hacer, chicuelas, es llevar a freír mis chilitos. Estos son los tabaqueros, serranito tabaquero o en este, si no consiguen este, pues su guajillo. Entonces los voy a agregar y les voy a dar una pasadita en el aceite. Que tomen un tono doradito y los voy a retirar. Miren, chicuelas, ya están doraditos mis chilitos. Ya los voy a retirar y voy a dejar ahí ese aceitito porque ahí mismo voy a sazonar mi ajo. Ahora, chicuelas, vámonos al molcajete. Miren, chicuelas, tengo aquí mi molcajete. Si ustedes no tienen molcajete, chicuelas, no se preocupen. Van a ocupar algún exprimidor de ajo para que se pueda el ajo quedar bien molidito. Yo porque en este momento no cuento con él, pero lo voy a hacer en mi molcajete. Y aquí mismo voy a agregar mis chilitos, ¿sí? Esto lo voy a tener que moler perfectamente. ¿Por qué no les digo que lo hagan en la licuadora? Porque el ajo no se muele bien. Yo ya lo he intentado y con el, pues no sé, el movimiento de la licuadora como que el ajo se eleva y no se muele. Entonces, pues no, yo lo necesito bien molidito. Entonces, el chilito probablemente sí lo puedan echar a la licuadora y molerlo con un poquitito de agua. Pero el ajo definitivamente sí tiene que ser muy, muy bien triturado. Entonces, empezamos a moler en nuestro molcajete. Miren, chicuelas, ya quedó bien molidito mi ajo con mis chilitos. En los ingredientes no les comenté, pero si quieren o si tienen, pueden utilizar para el caldito de los, de los nopalitos, este, un poquito de caldo de pollo, si tienen, o caldito de carne. En caso de que no lo tengan, no importa, puede ser agua. Pero, este, bueno, yo tengo un poquito de caldo de pollo y lo voy a ocupar. Entonces, de ese mismo caldito de pollo, chicuelas, tomé muy poquitito, que es lo que voy a agregar a mi molcajete. Y voy a ir tratando de quitarle todos los residuos a nuestro molcajete para que se haga como una pastita, chicuelas. Miren, chicuelas, en el aceitito donde freí mis chilitos, ahora ahí voy a freír mi pastita. Miren, aquí está mi pastita del ajo con mis chiles. Entonces, se lo voy a agregar. Y esto, chicuelas, se va a sazonar un momentito. Ya está sazonadito mi ajo con mi chilito. Ahora es momento de agregar el caldito de pollo o el agua, chicuelas. Yo aquí tengo aproximadamente medio litro. Tal vez me falte, yo le voy a ir calculando y aquí, pues sí, ya le voy a tener que agregar un poquito de agua. Pero ya ustedes le van calculando. Aquí lo vamos a dejar un ratito, chicuelas, a que empiece a hervir para posteriormente agregar los nopalitos y el cilantro, mientras lo vamos a ir picando finamente. Miren, chicuelas, ya está hirviendo aquí el caldito. Yo ya lo probé y le falta un poquito de, pues de sal o de nor, de polvo. Yo le voy a agregar un poquito. Ya le agregué. Ahora, chicuelas, voy a agregar los nopalitos. Ya los tengo aquí. Se van a agregar todos los nopalitos. Si ven, nada de babas, chicuelas, absolutamente nada. Ahí está. Y ahora también voy a agregar el cilantro finamente picado. Esto le va a dar mucho sabor, así que de preferencia sí que sea abundante, chicuelas. Es al gusto, pero esto le da mucho sabor. Entonces, procuren que sean varias hojitas. Movemos y vamos a dejar aquí a que dé un hervor y entonces ya estarán nuestros nopalitos. Dejamos aquí unos minutitos, chicuelas. Miren, chicuelas, una vez que ya agregué mis nopales, mi cilantro que estaba bien lavado y desinfectado, ya hirvió dos minutos y ya voy a apagar. Y así quedan nuestros ricos nopalitos, chicuelas. Vean qué rico. Ahorita los probamos. ¿Qué tal, chicuelas? ¿Les gustó el platillo? ¿Verdad que está muy fácil y muy sencillo? ¿Y qué tal los nopales en nuestra olla de cobre? Quedan bien bonitos, bien verdes. Pues, chicuelas, vamos a probar. Buen provecho. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico se salen estos nopalitos! ¡Mmm! El cilantro le da un sabor exquisito, chicuelas. ¡Mmm! ¡Delicioso! Les va a gustar mucho este platillo. Chicuelas y chicuelos, si les gustó este platillo, regálenme un like, compartan y suscríbanse. Las personas que están suscritas, muchas, muchas gracias por ese apoyo. Yo les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!